Cuando tú vayas con un laminero pintor, una persona que se dedica a restaurar autos, pídele siempre un bagaje de testimonios de todo lo que le hizo a tu auto. Como podrás ver, fui a un taller ahí en Aguascalientes, donde me compartieron las imágenes de la transformación desde el origen de este proyecto, que es un Mustang Fastback, que se me hace impresionante cómo pelaron a profundidad la carrocería, cómo hicieron la transformación de la lámina. Porque sí, porque este auto era automático, luego lo hicieron estándar, hicieron una serie de conversiones muy interesantes, pero el cliente no era de Aguascalientes, era de la Ciudad de México. Algo que sí era muy marcado es el hecho de que él tenía que estar recibiendo avances de su proyecto y tenía que de esa manera estar soltando el recurso para seguir avanzando el vehículo. Pero gracias a este compendio de testimonios en fotografía, en video, el cliente tiene la certeza de lo que está sucediendo en su auto, qué clase de daño y qué fue lo que se hizo para repararlo, porque estaban antes y después en todo este proceso. El material que se utilizó, las datas que se utilizaron, fueron cerca de 60 mil pesos, nada más en producto para la pintura. Más, obviamente, que todo el proceso de transformación de las piezas del auto, porque inclusive hasta se ensanchó un poquito las salpicaderas delanteras y traseras, algo bien, bien interesante. Pero además, gracias a este compendio de información, cuando él decida venderlo, va a poder dar fe de todo lo que hay en el fondo de esa pintura. Es cierto que hay mecanismos como los micrómetros, que pueden medir la densidad de la pintura, y saber si hay pasta debajo de esa pintura, y saber qué tipo de materiales hay en la profundidad. Pero eso, en realidad, mucha gente no lo trae al momento de hacer la venta de un auto, la compra de un auto. Pero gracias a este bagaje de documentos, entiende uno más acerca del auto, y eso le da un valor enorme. Y no son muchos los lamineros y pintores que se animan a hacer este tipo de documentales, para que la gente tenga la certeza de lo que está sucediendo con su auto. ¿Por qué? Porque obviamente que implica que todo lo que está diciendo está respaldado con imágenes. Pero vamos a ver a este amigo, es la familia Tagle, una familia muy bonita, que nos invitó allí a Aguascalientes a hacer un jale muy chido. Chécate esto que está sucediendo allí en Aguascalientes. Bueno, pues resulta que los muchachos Tagle van a avanzar, ¿Estamos hablando a Paso Veluz, viejo? ¿Cuándo tenemos que entregar este Mustang? El día, pasado mañana ya. Pasado mañana ya. ¿Estamos hablando de un Fastback 6.8? Sí, 6.7. 6.7. Uno de los autos más buscados en el mercado de los Mustangs. Porque a partir de esta plataforma se hizo el Ballet, se hizo por ahí el GT500 o el GT350. Porque esta fue la plataforma para hacer todos sus modelos. Este es un modelo base. Fastback base. Pero ya está tocado de la máquina. Pero veo un color. Todo lo que ustedes intervinieron fue la pintura. Ven, acércate, papá. No, no muerdo. No muerdo. No te va a pasar nada. Oye, mi hijo. Este carro, ustedes lo pintaron, lo desarmaron. Y ahorita vamos a verlo a detalle. Es un vehículo que para soltártelo tienes que tener o mucha confianza en quien lo va a intervenir. O mucho dinero o que te valga gorro la vida. Tienes que tener mucha locura. Para que hagas algo así, tienes que tener locura y pasión. Esa es una combinación. Y una chequera. También. Van un paquete. No es de los que... El dueño de este carro no le tiene que echar agua al champú. No. Ni tiene que batallar con los pagos de electrico el sábado. No, para nada. Me imaginé algo así. Pero ahorita vamos a entrar en detalle porque esta es una joya hermosa. Que trae varios detalles como el ensanchamiento de caderas. Dejaste las caderas más grandes que las de Ninel Conde. Y eso me agrada. Eso me late. Pero primero que nada, para llegar a este punto, vamos a ver este otro auto. Obviamente que aquí está trabajándose a profundidad. A este también ya le hicieron un reviso. Se hizo cambio de pisos. Ok. Se hizo toda la corrección en soldaduras. Sellado ya para evitar alguna filtración de líquidos. Que brote alguna situación. Ajá. Y previo también ya hicimos una insulación con termoaislante. Para evitar sonido y temperatura. Es correcto. Oye viejo, de este punto que puedes recibir un auto o que puedes llevar un avance a llegar a esto, ¿cuánto puede tomar de tiempo? Oscila entre el año y año, dos años. Dos años. Un año y dos años. Porque está intervenido por cuántas personas. Somos cuatro personas. Cuatro personas que estuvieron trabajando mañana, tarde y noche. Sí, es correcto. O sea que aquí podemos ver navidades, semanas santas. Pero el terminado es casi perfecto. Estoy viendo aquí las líneas. Increíblemente bien delineadas. Son horas y horas de tableado. Y le hice al tableado a dejar el cuerpo bien firme para recibir la pintura. Y es que aquí hay una cosa. Aquí ustedes podrán ver una costillita que casi todos los lamineros lo desvanecen y ellos lo respetaron. Y si ven la huella de la pintura está nítida. Pero eso no nada más existe ahí. Aquí en la parte superior también está esta costillita. ¿Qué merece mi admiración? Todos los cromos fueron cambiados por nuevo. Sí, completamente. La cuestión de luces, instalación eléctrica, frenos. Frenos, luces, instalación eléctrica. Los interiores se actualizó también el velocímetro, el sistema de audio. Vamos, el carro está tocadísimo en todos los sentidos. Ok, fue motor, transmisión, frenos, pintura, molduras, emblemas, manijas, sistema eléctrico por completo. Pues ven además esta mezcla de color. Y el color fue tomado de una pieza de un Ferrari. Ok, ¿puedo abrirlo? Sí, con confianza. Es que esto... Ay, qué barbaridad. Pues se nota que en el ensamblaje se llevó un artesano. No, no, no. Es que prácticamente es como si hubiera sido nuevo. ¿Ven la alfombra de nudo? Tapicería original. ¿Cómo agradezco esto? Que no hayan hecho una modificación, una malformación. ¿Ve esto? Los interiores. El volante de madera. ¿Esto ya les faltaba una resina? ¿O así ya queda? Sí, de hecho le van a hacer una aplicación al final ya para entregarlo. Ok. Siempre aplicamos una resina para que ya nos dé el tono tal cual y se selle. Ok. Y en la parte posterior, aunque es 2 más 2, sí tenemos el espacio para hacerlo... Sí. Pues un vehículo completamente deportivo. Fastback. Ahora, este auto ya superó las condiciones de origen. ¿Vamos a cerrarlo un poquito? Bien cerrado. ¡Qué barbaridad! Es una obra de arte, eso. Cristales templados, temporizados. Frenos Wilwood. ¿Por qué hay que frenar a la bestia? Sí, es que este carro trae un motor ya de caballo. Platícame un poquito del motor. Mira, este motor no lo personalizó una persona... Bueno, un amigo de Ciudad de México, Héctor Zapata. Es un buenazo para esto. Ok. Entonces, en colaboración con nosotros, nos pusimos a chambear con él, él con la cuestión motor, nosotros con la cuestión lámina. Pero estoy viendo aquí una parrilla en... pues es que todo es nuevo, prácticamente. O sea, no fue restaurado, todo fue instalado nuevo. Sí. La pintura y el ensamblaje, pues es de la casa, partiendo de un auto con esas características, llegando a este nivel de restauración. Sí. Una cosa increíble. Pero aquí, con los amigos de Tagle, este es el de Raúl Godiño. Es correcto. Bueno, carros especiales, carros increíbles. Aquí no se me confundan, ve. Aquí está la lacrán, pero por dentro está flamante. Listo. Este es un estilo... es un retro. Un retro, sí. Muy vieja escuela. Que tiene la apariencia deteriorada por exterior, sin embargo, tiene una protección para que no continúe el óxido, pero en el interior, todo como si fuera un auto nuevo. Eso es correcto. Déjame ver qué más autos tienes por aquí. Mira nada más. Es un Superbill. Ok. Este trae la máquina 360. Es la máquina 360. Pues cosas especiales. Oye, ¿y este bochito? Este lo fabricamos aquí. De hecho, yo estoy muy bochero. ¿A poco? Y nos echamos este modelo 60. Oye, tengo aquí una ventana Safari. Sí. Muy rara, muy poco común. Y esta no se le mete nada el agua. No, no se filtra. Este es un carrito de uso diario. ¿A poco? Es un carrito que usamos al diario. Mis hijos lo disfrutan mucho. Oye, pero veo que también le hicieron la ventana Tiburón. Sí. De hecho, hay una amiga de Guadalajara. Ajá. Fabi Ruiz. Ok. Ella es la que me vendió con los accesorios. ¿Puedo abrirlo? Con confianza. Mira los interiores. Su revistero. Con mecate. Pues todo muy original. También con sus abatibles. Sí. Qué cosa tan curiosa y coqueta de vehículo. Obviamente la familia Tagle está aquí en Aguascalientes. ¿Cómo andas ahorita para recibir proyectos? Tenemos ahí unos proyectitos por terminar. Ok. Tengo una Ford 76. ¿A poco? Tengo ahí unos carritos que están en línea. Ajá. Y la verdad, este, tenemos algo de chamba. Nosotros nos gusta trabajar mucho a puertas cerradas. Con tranquilidad. Nos gusta trabajar este, vamos, dedicarnos, concentrarnos completamente al proyecto. No nos gusta empalmarnos o estresarnos y hacer las cosas a medias. ¿Ustedes hacen autoeléctrico, pintura? Es correcto. Restauración. Restauración. ¿Qué más hacen ustedes? Pues prácticamente lo único que no hacemos es la cuestión de motores. Ok. Esos sí los mandamos con alguien más. Ok. Pero todo lo demás lo hacemos nosotros. Reconozco en tu, en tu terminado, una exquisita calidad. Veo las pinturas con una perfección. Que obviamente, bueno, aquí ya pasó por un pulido. Sí. Y ya luce de esta manera, como si fuera canica chupada, como si fuera paleta de caramelo. Y esto es a lo que le llaman cuando es un candy, cuando es un, que no es una pintura candy. Este es un color Ferrari. Es un rojo Ferrari. Estamos, aplicamos el material todo en PPG. En RM, perdón. RM, todo. RM, todo. Desde abajo, desde los fondos, hasta la parte de transparente. Trae de altos óleos y con una calidad de duración de 10 años a uso ruta. Es un transparente duro para proteger bien este color. Y scratch también, que no se marca con los franelazos. De puro material, ¿cuánto puedes llegar a invertir en una pintura con material, no mano de obra? Mira, de puro material, en este carro nos echamos como 60 mil pesos. ¿De puro material? De puro material. ¿Entre tiner, transparente? Básicamente, base. Lijas. Y base color, transparente. Ok. Ya todo lo demás sí ha sido como en cuestión de evolución. Pues una verdadera joya. Felicidades al nuevo propietario, al nuevo poseedor de este vehículo. Oscar, ¿tú tienes esta oportunidad de recibir proyectos? Sí, sí, sí. Tengo la capacidad de hacer cuatro vehículos por año. Ok. Cuatro vehículos. Dale tu teléfono, por favor. Sí, claro. Mi teléfono es 449-437-2031. Perfecto. Échenle un grito. Si ustedes quieren iniciar un proyecto como estos, está toda la familia Tagle dispuesta a hacer un gran trabajo. Viejo, te agradezco muchísimo que me hayas permitido compartir con la audiencia este gran auto. Y pues muchas gracias, muchachos, por compartir esta gran labor. Es un trabajo que se hace todos los días. Muy esmerado. Y mi respeto, sí, mi reconocimiento. Bueno, pues ya se la saben. Si les gustan esta clase de autos, pues caray, échenle un grito a la familia Tagle. Que seguramente pueden reproducir una obra de estas en su garage. Muchas gracias. Por lo pronto, suscríbanse, toquen la campanita y déjenme dicho qué les pareció este auto. Y si, darían un riñón o medio pulmón por uno de estos. Suscríbete y compártele a los amantes de los Mustangs. Hermosos esta clase de vehículos. Nos vemos. Adiós.